¡Y dice así! ¡Muy buenos días! ¡Bendito, despierta, vamos! ¡Adi, pudió seguir todo! ¡Bendito, despierta! ¡Bendito, despierta! ¡Bendito, despierta! ¡Bendito, despierta! A toda la gente de Twitter, muchísimas gracias A Eddie Hernández, a Daniel L Muchísimas gracias por estar viendo Un alegre despertar, a Osquitar Le mando un besote y a María también Angelito, le bajamos a la música Que le bamos a la música A ver, cántelo, sabor a mí Tanto tiempo Disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo hoy guardo tu sabor Pero tú llevas también Favor a mí ¡Eso! No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Yo soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí A llamar a 687-4848 Tenemos discos de Huguito ¡Nos vemos mañana!